Días que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, quiera la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando y no mereces que lo sientes siquiera de nuevo Estoy pensando y con tu lloriqueo no, 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 que bueno me confuego, no, no Estoy pensando, fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando